Así es, estudios. Muy buenas tardes porque nos hemos trasladado hasta las afueras del cuartel central de la Policía de Investigaciones de San Antonio para contarles sobre un importante decomiso de droga que llevó a cabo la Brigada Antinarcóticos de la PDI local. Precisamente cerca de 500 gramos de cocaína base o pasta base, como es conocida comúnmente, que eran transportados por una pareja de personas, por supuesto un hombre y una mujer, que las transportaban desde Santiago hasta San Antonio para su comercialización. Para entender un poco más sobre la importancia de este decomiso y sobre el trabajo que realizó la Brigada Antinarcóticos de la PDI de San Antonio, pasamos a escuchar las palabras del subcomisario Claudio Beizaga. Bueno, este es un procedimiento policial que realizó la Brigada Antinarcóticos de San Antonio, en la cual a través de una investigación que esta unidad realizaba, se logró detectar y obtener información de que un sujeto se trasladaría desde la ciudad de Santiago hasta San Antonio en un vehículo particular y traería una importante cantidad de droga hasta la ciudad de San Antonio. Fue así que se dispuso un dispositivo policial con la finalidad de poder detectar este vehículo, el cual se logró en el sector del peaje de Melipilla, logrando la detención de esta persona con una cantidad importante de droga, específicamente de cocaína base, y además este sujeto registraba una orden de detención pendiente por el delito de manejo de estabilidad del segundo jugado del crimen de San Antonio. Ante esta evidencia, esta persona fue detenida, esta persona se trasladaba junto de su conviviente y fueron trasladados hasta este cuartel policial. Una vez en el cuartel policial, este sujeto se le tomó declaración y cooperando con la investigación, este sujeto entregó otra cantidad importante de droga, la cual mantenía oculta en la ciudad de Santiago, en su domicilio particular, al interior de un horno que se encontraba en la cocina de este inmueble. En relación precisamente a la cantidad de droga, la importancia de la cantidad de droga de estos 500 gramos, cerca de medio kilo, por supuesto, de cocaína base o pasta base, se traduce en cerca de 5.000 dosis, que es una importante cantidad de droga que fue retirada de las calles de la comuna y de la provincia de San Antonio. Pasemos a escuchar las palabras del subcomisario Claudio Beisaga referente a este tema. En esta oportunidad se costó un total de 500 gramos de cocaína base, lo cual hace un total de 5.000 dosis y con el valor de mercado puede llegar hasta los 5 millones de pesos aproximadamente. Bueno, en relación a los detenidos en este operativo antidrogas de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, fueron identificados con las iniciales ERMV, de 35 años, el hombre, y la mujer, iniciales ELVB, de 29 años. Los ambos que fueron detenidos, como les decía, como comentaba también el subcomisario Claudio Beisaga, de camino a nuestra ciudad, desde Santiago a San Antonio, por supuesto. Uno de ellos, el hombre, registraba antecedentes anteriores, la mujer no, y fueron detenidos y puestos a disposición de los tribunales. Pasemos a escuchar las palabras del subcomisario Claudio Beisaga, que nos comenta un poco más esto. Bueno, estas dos personas pasaron a control de detención el día de hoy y fueron puestas a disposición del jugador de garantía respectivo. ¿Registaban antecedentes anteriores? Sí, bueno, como les mencionaba, el hombre registraba una orden de aprehensión pendiente por el delito de manejo de estabilidad, y la mujer no tenía antecedentes policiales. Bueno, hasta ahí entonces dejamos esta información policial desde las afueras del cuartel de la Policía de Investigaciones de San Antonio con este importante decomiso de droga, encabezado, por supuesto, por la Brigada Antinarcóticos de la PDI local, cerca de 500 gramos de cocaína base o pasta base que fueron retirados de las calles de la comuna y la provincia de San Antonio. Bueno, con esta información policial cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.